Noticia económica para la industria del acero nacional, porque la compañía siderúrgica de Huachipato comunicó el cese de su producción de manera indefinida, argumentando que a pesar de las salvaguardas impuestas al acero chino, no pueden competir. Pablo Becerra con los detalles. Pablo, buenas noches. Hola Mónica, hola Ramón, muy buenas noches. Y estamos en las afueras de la siderúrgica Huachipato, que lleva 70 años funcionando en Talcahuano, una historia que podría terminar. Y sus trabajadores señalan que esto podría desencadenar una crisis social sin precedentes en nuestro país, puesto que esta empresa entrega más de 20.000 empleos directos e indirectos. Hoy día, sus directivos anunciaron la suspensión indefinida de las faenas productivas de esta siderúrgica, debido a lo que tú señalas, que pese a que el Estado ha establecido una serie de salvaguardas y también de medidas para poder continuar con la operación de esta siderúrgica, no pueden seguir compitiendo, señalan ellos, con el acero que se importa desde otros países, sobre todo con el acero que llega desde China. Los trabajadores señalan que no van a dejar que se cierre la siderúrgica Huachipato. Y ya anunciaron que van a realizar una gran asamblea el próximo 28 de marzo, donde podrían comunicar movilizaciones. Esto pese a que mañana se anunció una reunión con el ministro de Economía para tratar de evitar y dar fin a esta crisis. Pasemos a escuchar declaraciones que se han registrado durante esta jornada debido a este anuncio. Esta suspensión es que nosotros vamos a empezar a reducir el nivel de carga en la operación de la siderúrgica Huachipato. Ustedes comprenderán que la siderúrgica no son procesos de encendido y apagado instantáneo. Hay procesos térmicos, hay inercia térmica, hay plantas, hay trabajadores, hay riesgos. Y por lo mismo nos vamos a demorar cerca de tres meses en detener completamente esta planta. Y de alguna forma cumpliendo con nuestros clientes en el reproduccionamiento de las últimas cantidades de acero que estamos produciendo. Y poder de alguna forma finiquitar todos los contratos que tenemos con terceros para la operación de la siderúrgica Huachipato. Por eso que hay que tener sumo cuidado. Y vamos a hacer todas las gestiones ante el gobierno, ante el ministro de Economía, en el plazo que acabamos de resolver nosotros como dirigentes sindicales. Así que, bueno, el gobierno tiene hoy día la pelota en su lado. Y nosotros no vamos a aceptar que esta empresa se cierre. Es triste porque hay mucha gente que ya que hacen trabajo, si sucede. Son más de tres mis trabajadores, entre particular y contratados. Hay gente que trabaja aquí, hay gente que se levanta a 5 o 6 de la mañana, no tenemos para nada. Es triste, ¿no? Mal, mal, bastante mal, porque mi abuelo eran huachipatinos, mis papás huachipatinos, y uno igual. Se pierde. Se pierde totalmente. ¿Cuántos años trabajabas tú? 20 años. ¿De qué área era particularmente? De acería. Nosotros fabricamos el acero líquido. Las puertas siguen abiertas para seguir conversando. El ministro de Economía ya ha acordado una reunión para este viernes con la empresa Huachipato, porque nosotros efectivamente pensamos que esta es una empresa que es una empresa estratégica para la región. Y por lo tanto, nosotros seguimos abiertos al diálogo. Pero nuevamente, quienes tienen que tomar esta decisión, la decisión de perdurar, es la empresa Huachipato. Tres meses, Mónica Ramón, duraría el proceso para cerrar Huachipato. Se espera que durante ese tiempo se pueda adoptar alguna medida que evite esta crisis, porque son 20.000 personas que están viendo en riesgo su empleo a raíz de la suspensión indefinida de las tareas de esta siderúrgica. Monita Ramón. Por supuesto, Pablo, una gran preocupación por la crisis social económica que podría significar la desaparición de esta empresa. Muchas gracias. Que estén bien. Buenas noches.